Hoy vamos a hablar del diabetes. Te puede pegar a ti, entre más engordes. Amá, a mí lo único que me pegan son los labios, mi vieja. Es lo único que me pegan a mí. Yo pensé que eran los lombrices. Y luego de repente, no es porque está su hijo aquí, quiero que lo sepa. Ahora, el Mr. Chucó de repente me quiere pegar unos tallones, pero no me dejó. Entonces. Santo. ¿No? No. Entonces, mami, ma, ¿por qué me da comida como para un niño, mamá? Soy hombre. Es que no quisiste arroz. Sírvete más allá. Ok. Ahorita te sirve más. Yo salí prediabético hace 20 años. ¿Sí? Ah, y nunca te has subido. No sé. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo diabetes. ¿Por qué tiene diabetes? No sé, dice mi mamá, decía. Es que usted pisteaba mucho antes. No. Decía mi mamá, te doy un salero, ya está. Con las canciones de Chaito Valdés y Chelo. ¿Sigues sacando los pecados de adentro de la mar? Te traigo un buzo para que te ayude. No, mamá, no lo ocupo. Yo me acuerdo. Chaito Valdés, Chelo, Lola Beltrán, Lucha Villa. Llegaba usted con su botella de tequila de Tijuana. ¿Bien pisteada? Sí. ¿A quién le pedía? ¿Quién le la compraba? No sé. Bastante me ganaba yo mi dinero en el suami. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Vené! Nada, nada ganas de volverme a ir al suami. Diez horas trabajando en el calorón ahí en el suami para que mi mamá se lo fuera a gastar en pisteadera. No es cierto, ni sabíamos. ¿Sí? Y cuando iba allá a Tijuana, a la feria del disco, a importar cosas ilegales, ¿se acuerda? No, las pasaba legales. ¿Qué? Los cassettes. ¿Sí? Ajá. Luego. No me gusta esa agüita. ¿No? ¿Quieres agua de la otra? No, está muy chida, está muy chida. Síganla, mami. Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces, mi mamá decía que ella había agarrado la diabetes. Ajá. Y que mi abuela ni mi abuelo tenían, que no era heredada. Ajá. Que no era ni los genes. Qué bueno, ¿es Marlin? Sí, Marlin con camarón. Ajá. Un día, estaba mi mamá ahí sentada en la cocina, en el comedor, y lo aquella que está allá. ¿Quién? La norma. Ajá. ¿Qué dije yo? Fue y compró un chocolate. No, 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 no lo quiero. Y estaba comiendo, usted, mira. Me dijo, usted, verás qué bueno está. Mmm, mmm, mmm. Estaba comiéndoselo. Mi mamá nomás se nos quedó viendo, bien enojada. No, pero yo le dije que sí quería. Sí, pues, pero tú sabías que ella no quería. Sí, hijo, ¿y cómo se comía las mangoneadas? Ay, no te di una cuchara, ¿verdad, hijo? No le di cuchara a mi hijo. Si hubiera sido Pedro, sí le da cuchara a mi hijo. Ay, sí, mi hijo. Y entonces, dijo mi mamá, desgraciada, se están comiendo chocolate delante de mí, pero ojalá que les pegue diabetes. No, güey. Para que no puedan comer. Y la que hizo todo el mitote no le pegó y me pegó a mí. No, no te pegó, si ya estábamos grandes. Por eso, por eso, Norma. Ah, yo pensé. Como a los siguientes 20 años pasó eso de mi mami. No. Entonces, una vez, me acuerdo yo cuando fui a Hermos y yo, comí muchos raspados y ya cuando vine traía de Betis. Yo pienso que se le sube. ¿A los cuántos años? Ah, ya tengo más de 20 años, más de 30, yo creo, no, 25. ¿Pero se le puede subir con un susto? Con un susto, con un coraje, para comer mucha azúcar. ¿En actos extremos intensos? No, eso no, hombre. Eso no hace daño. No, no, hombre. Tú dale. ¿Brenda? Tú dale. ¿Por qué? En eso no es. Lo que pasa es que cuando comienza uno a engordar es cuando viene la diabetes. Cuando empieza uno a engordar. Además, ya le dije que no utilice esa palabra en mi presencia. No te estoy diciendo a ti, gordo. No te estoy diciendo a ti. Y luego, me acuerdo que estaba enseguida de Cintas Acuario, ahí había una clínica ahí. Y fui y ya me dijeron que tenía. ¿Clínica médica familiar? Que tenía, no, quién sabe qué clínica era ahí. Y me dijeron que sí tenía diabetes. Me checaron porque me ataranté bien gacho. La persona que tiene diabetes orina mucho, le da mucha sed. Es una de las, ¿cómo se dice? Síntomas. De los síntomas que uno tiene. Y se te seca mucho la boca. También. Eso nomás pasa cuando uno se fuma un churro y ya sabe qué. ¿También? ¿A poco? No sé, yo nunca he fumado eso. Yo tampoco. No sabría decirte si sí está bien el churro o no. Pero, ¿qué te iba a decir? Entonces, tiene uno que cuidarse mucho los pies, las manos, porque no falta, ¿qué? Ah, la mamá de el rey de Freddy, el de los mariscos. Tiene diabetes y se cortó una pierna. Y hoy la llevó a la clínica que estaba batallando para que le sanara. Estaba preocupado. Batalla mucho. Tiene que cuidarla mucho. ¿Qué le echó esta agua? Leche y melón. ¿Qué tipo de leche le echó? Clavel. Estamos hablando del diabetes, mamá. Pero tú no tienes diabetes. Yo estoy tomando, yo tengo diabetes, pero yo la tengo controlada. Me están dando la Trulicity, que es para controlarla. ¿Cuánto le están pagando por anunciar el Trulicity? Nada. En la iglesia un señor. Ajá. Allá está alguien en el... ¿Mi tío Arturo? Está alguien allá. Mi tío Arturo también tenía, pero... Ya no tiene ni una de las dos piernas. Sí. ¿Mi tío seguía pisteando después de que tenía? Oh, sí, sí. Toman, toman y no se cuidan. Toman, usan drogas y no se cuidan. ¿La droga también causa diabetes? No, pero no debes de usarla después de que ya la tienes. Y luego... Entonces, si no tiene diabetes, ¿sí puede consumir o no? Pues no, exacto yo, dijo el gabacho, ¿no? Ahorita tengo controlada la azúcar, pero también uso las de esas de la diabetes, para el control de la diabetes. Ajá. Yo recuro de todo. Yo en la noche no te como nada. ¡Gire, mam! ¡Gire! ¿Otra vez, otra vez? ¿Se te manchó? ¡No! Casi se me salía la cosita. Pero es por eso, porque no nos cuidamos. A medianoche andamos comiendo... ¡Ah, qué bueno están los churros! ¡Vieras qué ricos! Y luego... Pastel... Jericayas... Todo eso... En la iglesia está otro señor que todavía tiene más de dos meses. Y ya trae... Y todavía no le cortaron gracias, no le cortaron la pierna. Pero tenemos que cuidarnos mucho de la diabetes. No tenemos que hacer este caso omiso, sino que cuidarnos porque... ¿Quién es omiso? Pues que no haces caso, que te vale gorro. Entonces, tenemos que cuidarnos. Si tú dicen que eres prediabético, tienes que dejar de comer tortillas, pan, galletitas, pastelitos. Están sabrosos, ¿verdad? Entonces, por eso... Pero bueno, es que... No, muchas veces no crees hasta que ya te llega al tope, ¿verdad? Entonces, yo gracias a Dios que... ¿Usted qué es lo más alto que le ha llegado? Ah, hombre, cuatrocientos. A Ramón le llegó casi ochocientos y llegó caminando al hospital. A Ramón, el que tocaba en la iglesia, el que toca todavía. Ramón, Ramón. ¿El de Quimos? Sí. Ah, sí, él. Y este... Y ya... Dice el doctor que no sabe cómo llegó ese hombre así con ochocientos de azúcar, porque lo que debemos de tener son noventa. Y ahorita ya anda flaquito, ya anda muy bien ya. Gracias a Dios. Sí, está bien delgado. Sí, gracias a Dios está bien, pero debemos de cuidarnos, de no estar este... No hacemos caso de las cosas, de que... ¿Yo de qué no le hago caso? Pues hasta ahora no comes, pero antes comías como cochi. ¿Que no? Sí. Sí. Pero por eso yo estoy... Porque me cuido yo mucho, por eso soy... Estoy bien saludable y por eso soy un símbolo... ¿O es lo que quieres hacer? No, no, no quiero hacerlo, pero lo soy. O sea... Yo pensé que ser un símbolo saludable, no sé. Yo quiero ser saludable, pero las mujeres así me ven. En los comentarios, Dani, bueno, y pregúntales cuántas las mujeres me ven y no soy un símbolo para ellas que me desean. Acá anda la doctora, estábamos hablando de ella cuando llegó. No, estamos hablando del azúcar, doctora, de la diabetes. Lo importante que es cuidarse uno de diabetes porque estamos fregados. Sí, y más que nada la salud de los hijos. Hay que cuidar porque ahorita la diabetes infantil ha incrementado. Hay mucha, ¿verdad? Porque la gente nomás les da cereal en el desayuno. La gente se ha hecho muy floja para cocinar. Cuando en Costco puedes ir y comprar comida de alta en proteína, low carbs, hay hasta pizza low carb, hay de todo tipo de comida. Ahora ya no hay excusa para comer mal porque hay mucha comida buena. Que venden, hay una en Aldis, que venden un pea, un pea crust pizza. Y esa está muy, muy buena porque tiene muchos gramos de proteína. Y muy poquito carbohidrato. Y aparte de eso, el niño está comiendo bien, se puede enfocar en la escuela bien, se puede concentrar. O sea, es mucho mejor que cuidemos la alimentación de nuestros hijos. Si tú no les quieres hacer comida, pues cómprales comida saludable. Pero cereal no es comida. Para todos ustedes que piensan que el cereal es comida, el cereal no es comida. Y en la noche también comen. Si tu niño tiene alergias, no le des lactosa. Búscala alternativa, te va a costar más. Pero cómprales leche libre en lactosa para que los niños estén bien. Es difícil ser mamá, no es fácil. Yo he tenido tres semanas, créanmelo. Es difícil, pero uno tiene tu primera responsabilidad. Son tus niños pequeños que no se pueden defender y no pueden hacerse comer. Te les caes gordo. Bye, 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 bye. Bye, bye.